Continuamos en el contexto, es una jornada marcada por los accidentes de tránsito. Vamos ahora con el detalle de dos de ellos que ocurrieron en distintas zonas de la capital. Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 10 de la ruta que conduce hacia Santa Lucía, Los Socotes, zona 25. Los pilotos de dos camiones perdieron el control del volante y colisionaron de frente. Como resultado, tres personas fueron atendidas por los bomberos voluntarios y las trasladaron al Seguro Social. En otro caso, tres personas resultaron heridas tras celos protagonistas de una fuerte colisión en la segunda avenida y 20 calles de la zona 3 capitalina. Dos de los heridos viajaban a bordo de una motocicleta que fue impactada por un camión y la otra víctima viajaba a bordo de un automóvil de una academia de automovilismo. Ella fue rescatada de entre los hierros retorcidos y trasladada a un centro asistencial. Según indicaron vecinos, en esa avenida frecuentemente se registran accidentes de tránsito debido a la falta de señalización, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.